Bueno, la primera idea es muy sencilla, es fácil de vender, porque en la realidad hay evidencias. Cuando yo empecé a leer cosas estas, el año 91 o 92, no era tan fácil venderle a la gente la idea o convencerlos de que estaba ocurriendo una revolución, una revolución de un calibre semejante a la revolución industrial o de una revolución en los medios del calibre de la imprenta. Aún nos cuesta creerlo, aún nos cuesta que nos guste. Porque hay pistas por todas partes de que algo está cambiando muy rápidamente. Empecemos, si os parece. Una revolución es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. No penséis en violencias o en ganadores y perdedores. No tiene por qué ser así. Revolución significa dar la vuelta completamente o un cambio rápido. Está relacionada con la tecnología de la información y de las comunicaciones. Es relacionada, pero no es producto de. No es que llegue las TIC y haya una revolución. Hay una serie de cambios económicos. Por ejemplo, el fenómeno de la globalización está causando también una revolución en los países en vías de desarrollo. Se está deslocalizando la producción. Hay una revolución no solo relacionada con las TIC, pero no solo de por qué han llegado las nuevas tecnologías. Y parte de esa revolución tecnológica se debe a un fenómeno, la convergencia digital, que es muy fácil de entender. Todo son ceros y unos. Antes teníamos cosas como música, discos. ¿Quién tiene discos en casa de vinilo? Muy bien, nostálgicos. ¿Quién tiene discos de vinilo? Y el tocadiscos ya no le funciona y no puede ponerlas. Discos de vinilo para oír música. Es decir, una sustancia parecida al plástico con unos surcos. Libros normales y corrientes. Es decir, papel, hojas de árbol muerto, prensadas y tal, con cosa química y manchas negras encima. Periódicos, lo mismo. Cámaras de hacer fotos. ¿Os acordáis cuando llevábamos el carrete? Yo vivía en Castellón y allí no había laboratorio. Se lo llevaban a Valencia. Una semana tardaban las fotos en venir. Y cuando te las traían estaban todas borrosas. ¿Os acordáis de esa época? Han desaparecido estas cámaras. Nadie tiene cámaras estas. O los procesos también fotoquímicos del cine. De toma vistas. Hoy vas a cualquier gran superficie y por 200 euros tienes una cámara de vídeo alucinante. Si te gastas 400 en alta decida. La idea es muy sencilla. Todo esto eran procesos de codificación, almacenamiento y transmisión de la información diferentes. Que utilizaban tecnologías diferentes y que utilizaban canales diferentes. ¿Alguien se acuerda de Kodak? Kodak eran los reyes del papel fotográfico. La revolución digital los pilló así y están... Si levantan cabeza, no levantan cabeza. Bien, todo eso al digitalizarse, es decir, al cambiar la manera como codificamos la información, ha dado lugar a una serie de nuevos cacharros que se caracterizan por consumir ceros y unos, producir ceros y unos, almacenar ceros y unos. Y esos nuevos cacharros, esos ceros y unos pueden viajar por el mismo cable, ser almacenados en los mismos dispositivos. Si yo le doy a alguien un DVD, es decir, la cosa llamada DVD, ¿qué hay dentro? 500 libros piratas de internet, 400 fotografías, dos películas, música, periódicos, no sabemos lo que hay. Hay que mirarlo. Puede haber cualquier cosa. Todos estos formatos, industrias y tecnologías diferentes han acabado convirtiéndose en... Bueno, han cambiado, no sé si me cargo la pantalla, la manera como codifican la información. Y el cacharro que epitomiza la máxima flexibilidad a la hora de procesar esa información son los ordenadores. Los ordenadores son una máquina multiuso, propósito general. Nos permiten hacer muchas cosas. Oír música, ver películas, ver fotos, leer la prensa, leer libros, escribir todo eso, compartir información, comunicarnos, videoconferenciar. Es una máquina de propósito general, ¿de acuerdo? No están, en una época los tuvieron, eran para manejar números, pero no están pensados para un único propósito. Bien, esa convergencia digital es parte de la responsable de la revolución que estamos viviendo en todas esas industrias. ¿Y qué cambios han producido? Pues han producido cambios en el sistema productivo y en la economía. Eso es evidente. Ha habido cambios en cómo se producen y distribuyen los bienes. De hecho, hemos pasado de una sociedad basada fundamentalmente en producir y distribuir bienes materiales a una sociedad en la que la mayor parte de los bienes que producimos y que distribuimos son servicios. Es decir, son bienes del sector terciario, que ya no son físicos, eso ya lo hacen los chinos y los indios y los sudesteasiáticos, seis euros al día o menos, etc. Y nosotros producimos bienes de otro tipo. Los docentes siempre hemos sido sector servicios, pero dentro del sector servicios, camareros, maestros, por ejemplo, el sector relacionado con producir y distribuir información cada vez es más grande. En los países más desarrollados es en los que más gente trabaja en este sector. ¿Vale? Primeros cambios. Segundos cambios. En las formas de organización social. Nuestra sociedad está adoptando, algunos teóricos hablan de esto, Castells, por ejemplo, estructura de red en muchos temas. Frente a instituciones jerarquizadas que cada vez entendemos menos. Pensad en la iglesia, pensad en el ejército, pensad en la escuela, pensad en los hospitales psiquiátricos. En eso lo penséis. Frente a eso nos estamos encontrando con que las nuevas empresas, las nuevas instituciones que triunfan en este mundo posiblemente, adopten estructuras de red. Y en una red no es tan importante quien esté arriba y quien esté abajo, sino quien recibe más enlaces, quien tiene más, quien nodo tiene más enlaces. Y es más importante quien está en el borde de la red conectando redes que quien está en el centro de la red recibiendo enlaces de sus pares. Por lo tanto, hoy en día es bueno conocer gente diferente. Hoy en día es bueno tener muchos contactos. Es bueno para todo. Es bueno para encontrar trabajo si te despiden. Es bueno para tus ideas, porque no siempre oyes la misma cantinela dándote la razón y reforzándote lo que tú ya sabes. Y es bueno desde todos los puntos de vista. Vamos hacia formas de organización social basadas en la estructura de redes, que tienen sus propias leyes. Tercera, vamos hacia una cultura de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Una cultura de participación es aquella que impone pocas barreras a participar en el debate público y en la creación de cultura. Antes he dicho una cosa, boba. Vas a una gran superficie y con 400 euros tienes una cámara de vídeo casi de alta definición. Muy bien. ¿Sabéis cuánto costaba una cámara de vídeo hace 10 años? Y hace 20, ciertos artefactos y ciertos conocimientos hace mucho tiempo estaban solo en manos de los especialistas. Y es un proceso que ha ocurrido a lo largo de toda la humanidad. Os recuerdo que la escuela nació para formar a una clase profesional, los escribas. Gente que escribía y que leía y que mantenía los registros del palacio, del emperador o del rey. O que actuaban en ceremonias al servicio de los sacerdotes. Es decir, la escuela nació como formación profesional para una gente que escribía. El que todo el mundo esté alfabetizado y que haya miles de maestros y miles de escuelas es un fenómeno de mitad del siglo XIX. Y también hubo polémica en su día. La aristocracia se reveló, ya lo sabéis. Lo que quiero decir con ello es que, de alguna manera, la tecnología ha puesto en manos de cualquiera, no solamente los cacharros, el hardware, eso es propio del capitalismo, es lógica capitalista, vende, producir y vender, sino también los conocimientos necesarios para producir y difundir cualquier tipo de mensaje. Hoy en día cualquier chaval con una cámara de vídeo y con nociones puede grabar un clip. De hecho lo están haciendo. Y luego los están colgando en YouTube. Y luego están teniendo millones de visitas. Y luego resulta que las agencias de publicidad, de repente, han dicho, ¿esto qué es? La publicidad viral. Un mindundi cuelga un videoclip y lo ven 5 millones de personas y yo tengo que pagar millones y millones a las cadenas de televisión para que me hagan zapping y no me vean. Tenemos que aprender, tenemos que cambiar el chip. Y lo han hecho, han cambiado el chip. Eso es una cultura de participación. Una cultura en la cual, os ponemos un ejemplo, cuento mucho porque me impresionó. Bueno, 11 días es lo que tardó Harry Potter 7 en ser traducido por voluntarios en internet y puesto a disposición de cualquiera que quisiera bajárselo. La editorial que lo tenía que traducir al castellano de editar todavía se está preguntando si había una conjura mundial para fastidiarlos. Pero es que no es así. Los fans de Harry Potter se organizaron y estaban esperando el libro y cuando estaban con el libro dividido, cada uno sabía qué páginas tenía que traducir, en fin, circularon las páginas por internet, se organizaron y lo hicieron. Esta gente está acostumbrada a enviarse mensajes, a hacer vídeos, a hacer fotos, a publicarlos, a difundirlos. O sea, son nuestros alumnos los que cuando entran a la escuela les hacemos apagar el móvil, esos. Y cada vez lo serán más. Una cultura de participación, serán más así, quiero decir. Bien, no os canso más con esta visión sociológica infantiloide que tengo. Quedaos con una copla y es que estamos en un periodo en el que están cambiando las cosas. No solo por la crisis. Antes de la crisis estaban cambiando. Tan rápido como ahora. ¿Os habéis fijado que poco ha pegado la crisis en la tecnología? Google ha ganado dinero a patadas. Apple presentó resultados la semana pasada y ha vendido iPads a porrillo. Y hay phones de esos que se supone que no van a más porrillo. Google le van las cosas de maravilla. Es decir, las grandes empresas tecnológicas, excepto algunas que tienen planes de negocio más que dudosos, les ha ido muy bien. No parece que les haya afectado. Yo es que vengo de una zona de Castellón que es muy fuerte en industria cerámica. Os podéis imaginar la crisis allí como ha sido. Porcelanosa, Tau Grés, que todo el mundo cree que está en Vitoria desde lo del Basque, pero os juro que no está en Vitoria, está en Castellón. Es que está debajo de mi casa. Yo la veo. Yo huelo Tau Grés. La olía porque ahora está la cosa. Imaginaos cómo hemos vivido una crisis cuando tienes una economía basada en el ladrillo. A todas estas empresas no les ha pasado lo mismo. Sin embargo, las estructuras actuales se están transformando, se están cayendo y las nuevas estructuras no han llegado a ningún sitio. Otro ejemplo de fricción. ¿Qué le está ocurriendo a la industria de la música? La industria de la música se resistió y se resiste, pero como si los llevaras al matadero de venderla online. Llegó Apple, Steve Jobs, que es un tío sobre todo muy listo, aparte de otras cosas, y dijo, bueno, montó una tienda, la iTunes, les pagó a las compañías tal, ¿tú no quieres? Pues vale, no quieras. Otra compañía querrá. Y ha vendido billones de canciones. Y de repente las compañías de discos se han dado cuenta que alguien de fuera de su negocio está ganando dinero porque sabe, tiene las habilidades y sabe hacer las cosas que ellos no supieron hacer. Y ya se han puesto las pilas para organizarse y vender. Y eso es lo que le está ocurriendo ahora a los periódicos. ¿Quién compra periódicos en papel ya? Cada vez menos gente. Los compramos nostálgicos, porque nos gusta oler la tinta, tocarlo, pasear con él debajo el brazo, pero cómodo no es. Tienes que ir al kiosco. A ver, te tienes que vestir. Tienes que ir al kiosco. Durante el día, entre semana o tienes tiempo, los fines de semana. Te coges el periódico, los suplementos. Si te compras un periódico tipo La Vanguardia, tienes un kilo aproximadamente de anuncios de prostitución o otros periódicos por el estilo. Y luego te vas a tu casa, te vas a leerlo, etc. Yo cuando me levanto, abro el ordenador, abro una, aprieto una tecla y en los favoritos de Firefox abro seis periódicos. Dos locales, dos nacionales y dos internacionales. Y me leo el Levante de Castellón, que es la versión de Castellón del periódico Levante de Valencia, y el New York Times. Sin quitarme el pijama. Los domingos sin ducharme todavía, desayunando, en plan pancha. No pueden competir con eso. ¿Qué ocurre? Que no pueden vivir con internet y no pueden vivir sin internet. Y están en una tesitura muy gorda. Cerrar parte de contenidos y hacer pagar, dar titulares. No saben qué hacer para ganar dinero, porque los hábitos de la gente no los van a cambiar de la noche al día. Y si ellos no hacen algo, se retiran, otros lo harán. El país intentó suscribir, hacer pagar a los suscriptores y ¿qué pasó? Pasó que se la tuvo que envainar, hablando en plata. No consiguió suscriptores y encima le comieron terreno publicitario a otros periódicos que sí que se ofrecían gratis por internet. Bien, estamos en ese momento, un momento cumbre. Y yo creo que podríamos entender los dos mundos, el mundo analógico, el mundo antiguo y el mundo nuevo, como dos mundos en colisión. No todo lo nuevo es bueno, ni en todo lo viejo es malo. Es más, la agenda, lo que hay que hacer, los tempos de cuando hay que hacerlo, no la marcamos los usuarios, los usuarios nos manejan. Un ejemplo lo tenéis con el software y el hardware. El software hace obsolescente al hardware. Cada tres años, Bill Gates cambia Windows y nos obliga a todos a cambiar de ordenador. Los ordenadores están nuevos, pero como el nuevo sistema operativo no corre, pues hay que cambiárselos. ¿Os acordáis cuando el Word cambia en un disquet? Yo en un disquet de 400K tenía el Word y tenía mis documentos. Y sobraba sitio. ¿Qué le ha pasado a los bytes? Se ve que se han encogido desde aquella época. Ahora, instalar un programa como el Word necesitas no sé cuántos CDs y cajas y DVDs, o ya ni eso, online. Y tírale un buen rato. Son dos mundos en colisión. Aunque la agenda de ese mundo nuevo no la marcamos nosotros, sí que tenemos posibilidades de actuar y de resistirnos en ocasiones. Pero la sociedad exige respuestas al sistema educativo. La gente se está encontrando con que sus hijos hablan una cosa muy rara que ellos no entienden. Y que se creen que hacen cosas en la habitación con los ordenadores que no están muy claras. Y quieren que los maestros hagamos algo. Bien, dicho de otra manera más serio, el mundo laboral, es decir, la empresa, los políticos, es decir, la sociedad, y los pedagogos, es decir, la educación y los maestros, pedimos algún tipo de respuesta al sistema educativo. ¿Y cuál es esa respuesta? Esa respuesta es las competencias básicas. Y concretamente, la competencia digital.